Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Pero primero muy buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias. Primero el necesario agradecimiento, el tercer agradecimiento a primero todos ustedes, la Universidad Central, la Facultad de Fase, que nos permitió utilizar este espacio muy importante para nosotros, la Casa que Vence las Sombras, creo que hoy tiene más vigencia que nunca ese elemento, junto con sus estudiantes, junto con sus profesores, los diputados del Parlamento, egresados también me hacen señas aquí, y Plan País, durante mucho tiempo hemos escuchado, nos han dicho que no hay un plan. Cuando teníamos años hablando de lo importante y relevante de este momento que la construcción de la materialización de este plan es la suma de muchos sacrificios, es la suma de mucho aporte académico, de mucho aporte técnico, de mucha buena voluntad. No tenemos los recursos económicos para invertir en grandes, pero sí el talento humano necesario para construir lo que ustedes vieron. Era un reconocimiento también especial a Leopoldo López, quien a pesar de haber estado en la cárcel, se ha encontrado en puño y letra, que escribió parte de ese libro Venezuela Energética, que también dio pie a parte de todo este esfuerzo, a los académicos, a las universidades, y el proceso de agradecimiento no es una formalidad, es el reconocimiento de que todos somos necesarios para poder realmente construir un plan que genere resultados en el muy corto plazo. Y creo que este es el elemento clave de un Plan País. No solamente la buena voluntad, las buenas ideas, sino el consenso social y político para poder implementarlo. Y paradójicamente, producto de la crisis que tenemos hoy en Venezuela, producto de que el PIB se contraba 50 puntos en 5 años, de que tenemos la inflación más alta del mundo, de que la pobreza alcanza casi 9 de cada 10 hogares en Venezuela, paradójicamente, es el mejor momento entonces para presentar consensos sociales, para acordar lo mínimo necesario para poder avanzar. En la mañana de hoy escucharon tres elementos fundamentales para atender la emergencia, para estabilizar la economía, para reimpulsar y reconstruir el país. No solamente atendiendo a la emergencia, sino poniendo la piedra angular fundamental para reconstruir Venezuela. Así que nuestro objetivo del día de hoy son varios. El primero, tenemos un plan, plan bien pensado, estructurado, en cada una de las áreas. Hoy vemos tres, pero también en seguridad, también en servicios públicos, también en muchos elementos. El segundo, ¿qué rol juega cada sector de la ciudadanía en la implementación de este plan? ¿Qué rol juegan los agricultores? ¿Qué rol juega el sector petrolero? ¿Qué rol juega el emprendimiento? ¿Qué rol juegan ciudadanos? ¿Qué rol juegan las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, hemos hablado de las garantías y el ministro, pero también las Fuerzas Armadas tienen un rol en la reconstrucción del país, en ejercer soberanía con lo que pasa en el sur, con lo que pasa en el exequivo, por ejemplo. Dar seguridad ciudadana, estabilizar la incursión en la frontera de grupos irregulares. Todos tenemos un rol en este momento. Hemos hablado de encuentros, hemos hablado de reencontrarnos como ciudadanos. ¿Qué rol tiene la comunidad internacional? ¿Qué rol tiene los industriales de Venezuela? Ese es el segundo elemento importante hoy y la presentación de este plan país y el tercer elemento categóricamente demostrar, no con palabras con eso, sino que estamos unidos en la construcción de este plan. ¿Qué más fue? Un elemento que mandaron desde una isla o de un librito anacrónico que no aplica en este momento a ninguna economía del mundo, sino la construcción de consensos basados en la realidad venezolana, en esa crisis que nos agobia para poder avanzar rápidamente. Así que, al pueblo de Venezuela y al mundo, sobre todo luego de la preocupación que hay con la protección de activos producto de la corrupción y producto del desgano por la industria petrolera. decían, el bloqueo, no es un bloqueo, es la protección de los activos de un país que ha sido desangrado. Hacia referencia al doctor Toro Jardín. Pero yo les doy aquí un elemento para avanzar ya con los elementos concretos del plan y la conclusión del día de hoy y sobre todo los próximos pasos, sobre todo hablar del sábado y la gran protesta nacional, sobre todo cómo vamos a hacer para materializar este proceso que hemos emprendido. Venezuela invirtió casi 300 mil millones de dólares en la industria petrolera en los últimos años. Solamente tres países del mundo invirtieron un poco más. Un poco más, no mucho más. Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos en Norteamérica. Esos tres países producen casi 10 millones de barriles de petróleo al día. Venezuela, el cuarto país del mundo que más invirtió en su industria petrolera pasó de 3 millones y medio, no a 6, no a 5, mucho menos a 10, a un millón de barriles de petróleo al día. Entonces cuando dicen que hay un bloqueo, si no fuera trágica la situación de Venezuela diera risa, si no fuera lamentable que los niños de Venezuela hoy mueren de hambre y falta de medicinas, hubiera sido un chiste. El único bloqueo que hubo en Venezuela fue a las cuentas de Banco de los Ladrones y Corruptos Venezolanos. Entre 300 mil y 400 mil millones de dólares saqueados a la nación. Entonces no, no hay un bloqueo. Soberanamente y responsablemente la Asamblea Nacional mi persona protegimos los activos de la nación para que no se sigan robando el dinero de Venezuela. acción que vamos a tomar no solamente con los Estados Unidos y Norteamérica, también que en Europa. Y hoy le agradezco al Parlamento Europeo en nombre de toda Venezuela y por reconocimiento a una jefa democrática, una jefa pacífica al respeto de nuestra Constitución. Dios nos bendiga a todos. Dios bendiga a Venezuela. Así que es muy importante dejar muy claro este elemento. Estamos haciendo las gestiones para que este plan cuente con los fondos necesarios para llevarlo a cabo. No son acciones aisladas. Es producto de un plan país a ejecutar. Así que dicho esto han escuchado durante la mañana el proceso de construcción. Hemos dicho muchos procesos en los últimos días. Construcción de capacidades, de fuerza política, de fuerza social, de capacidad internacional, de cooperación con los países del mundo, hablar de las fuerzas armadas nacionales, mantener la unión y los factores de la oposición. Hoy pareciera que estamos a punto como dirían coloquialmente de llenar el álbum. Falta una o dos barajitas y ustedes saben cuáles son. Y seguiremos ejerciendo cada uno de esos elementos. Este plan de la Asamblea Nacional tiene un elemento además fundamental. Aquí no es que hay un vocero, aquí no es que hay un líder mesiánico, aquí hay un gran equipo, un gran equipo de líderes comprometidos con el desarrollo, comprometidos con el estudio y lo han visto durante la mañana. Hoy desde el Parlamento Nacional ese equipo lo dirige Juan Andrés Mejía y José Guerra junto Elías Mata, Mariela Magallanes y Luis Silva y Alvarado también, por supuesto. ¿Para qué? Para articular todos estos elementos, transformarlos en una ley marco, en leyes específicas, el andamiaje jurídico y legal porque no podemos esperar a que cese la usurpación a construir el gobierno en transición y a las elecciones para empezar a trabajar, ¿cierto? Estamos trabajando, así es. Estamos construyendo la elección. Mientras algunos esperan, aquí trabajamos. Mientras algunos corren, aquí trabajamos, aquí ejercemos competencias y es muy importante y a pesar de la persecución por cierto y al final les voy a pedir ayuda con algo que está pasando en este momento. Elementos centrales de nuestro plan. Uno, recuperar al Estado, ponerlo al servicio de la gente. ¿Cuál ha sido la relación del venezolano hoy con el Estado? Dos, principalmente. De terror, de miedo, de control social y el segundo, de subsidio. Que también lo utilizan para el control social, que también lo utilizan para generar miedo. Si protestas no te llega el subsidio de alimentación, que hoy le llaman CLAP. Antes le llamaron Pedeval, antes le llamaron Mercal, antes le llamaron Plan Bolívar 2000. La única diferencia era en más de quién estaba la mafia. Es la verdad, es la única diferencia. Hoy le llaman CLAP y llegaron al punto de necesitarlo como sociedad. Porque con tres dólares al mes, a lo sumo, nadie vive, sobrevive. Es importante que lo recojan los medios internacionales sobre todo. Cuando hablan de que esto es un problema de izquierda o derecha en Venezuela, no, es un problema de humanidad en Venezuela. Tiene que ver con la humanidad y la humanidad. Tiene que ver con libertad, con valores fundamentales para atender a nuestra gente, para tener justicia social realmente en Venezuela. Así que, ante ese cerco que el Estado quiso plantear, ¿cuál es nuestro objetivo? empoderar al ciudadano, generar un Estado al servicio de cada venezolano. Porque con ese empoderamiento también viene la emancipación, el pensamiento crítico, el poder tener y vivir con nuestro sueldo como quiere todo Venezuela, todo nuestro emprendimiento. Venezuela es uno de los países con mayor tasa de emprendimiento del mundo. También la crisis, nos empujan, aprovechemos eso también, aunque es difícil sacar cosas positivas de esta tragedia, podemos hacerlo en este momento. Y tercero, reinsertar a Venezuela en el mundo, en el concierto del mundo democrático. Y ya lo han visto, en pocos días, hoy son apenas ocho días que asumimos formalmente competencias, apenas 25 del nuevo periodo legislativo. Y ya han visto el respaldo internacional, la posibilidad de que ingrese la ley humanitaria, que el día de mañana también vamos a tener anuncios importantes, por ahí debe estar Miguel Pizarro también, que dirige la comisión desde el Parlamento de la ley humanitaria, para el ingreso de esa ayuda. En apenas ocho días, porque cuando hablamos de cese de la usurpación, tiene que ver también con generar confianza en el país, pilar fundamental de cualquier economía. Los indicadores son importantes, el potencial petrolero es importante, pero hay uno más importante que todos, que es la confianza en el modelo, en la sociedad, en la capacidad productiva. Entonces, el cese de la usurpación tiene que ver con la confianza en generar en este país las condiciones, no solamente para recuperarlo, sino para que sea pleno, para que tenga la proyección en cada venezolano. Así que cuando diseñamos esas tres fases, cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres también tenía que ver con el plan país, también tenía que ver con el futuro. Y lo que creímos que sería algo lineal, ya están viendo, es en paralelo, el gobierno de transición empezó designando, por ejemplo, embajadores en el mundo, empezó autorizando la ayuda humanitaria, pero que falta mucha gente. ¿Para qué? Porque en la parte de transición ¿qué tiene que haber? Gobernabilidad. ¿Qué tiene que haber? Estabilidad. Para poder responder a las necesidades de nuestra gente y que nos permita, por supuesto, una elección realmente libre. En la cual estamos trabajando en cada etapa del plan. Adicionalmente, ¿qué significa recuperar el Estado venezolano? Bueno, implica restablecer la capacidad de proveer bienes y servicios. Levanten la mano a quien no le llegue el agua hoy en su casa. Y yo quiero que lo recojan los medios internacionales. Yo quiero que esto lo recojan los medios internacionales. Estamos hablando de agua. Si hablamos de gas, si hablamos de transporte público, se repite la historia. Hoy el Estado no provee ni lo mínimo, y no lo provee porque se robaron con el dinero. Vamos allá. Que tiene que ver también con la ayuda y la urgencia del caso. Pero no provee lo básico, lo mínimo. Entonces, no es un capricho del venezolano protestante. Nadie hace una cola por gusto. Nadie va y se enfrenta a perdigones, incluso perder la vida porque el encanto nació para eso. ¿No, señor? Lo hacemos por justicia social, por reivindicaciones. Por eso lo hacemos hoy en Venezuela. Y el centro de este campo por supuesto es la gente que es el ciudadano y si no provee servicios, un Estado ¿qué hace entonces? El Estado es el centro para que exactamente inexistente este error de Estado es lo que genera en este momento. Luego, garantizar las condiciones necesarias para desarrollar nuestros talentos. Es decir, no solamente es lo básico, solamente es qué bueno que llegó el agua como debería llegar. Por cierto, también para que lo que recogen los medios internacionales, hoy en Venezuela los niños se debaten entre calentear agua, es decir, llevarle de un punto A a un punto B por varios kilómetros o ir al colegio. Por cierto, esa es la realidad hoy en Venezuela. Pero debemos ir más allá, debemos desarrollar nuestros talentos. que el ser humano tenga la capacidad máxima de desarrollo de sus sueños. Yo les pregunto hoy, y lo he hablado con algunos, por cierto, de los embajadores. Un niño que nace hoy en Carayaca o en Guatire o en Tucupita, tiene la misma oportunidad un niño que nació en Madrid o en Bogotá. Y no es muy duro esa respuesta, pero un venezolano que quiere que sus niños desarrollen y sueñen en su país. Es muy duro. Y nuestra labor, porque ya despertamos de la pesadilla y empezamos a soñar con esa venezolana productiva, es que esas oportunidades de un niño que nazca donde nazca, en el Tigre, en Anaco, en Barcelona o en La Guaira tenga las mismas oportunidades de cualquiera que tenga el partido de Barcelona. En el Estado y en Plan París. Nosotros creemos que el Estado debe estar del lado del venezolano, de la mano de las organizaciones no gubernamentales, las ONGs. Es importante el desarrollo de ese sector, no perseguirlo como hacen el día de hoy. Los multilaterales, por supuesto, ya lo han visto, ya algunos incluso nos han reconocido. Una ventaja de este plan y de la confianza y el cese de la usurpación es que pudiéramos tener acceso casi inmediato a dinero fresco. Es decir, no solamente es los bonitos planes, hay dos elementos, me disculpa la desviación profesional, pero hay dos elementos de los proyectos fundamentales, tiempos y presupuestos. Este régimen no tiene ni tiempo ni presupuesto. Ahora, un nuevo gobierno, un nuevo régimen, un nuevo gobierno democrático plenamente electo, una vez cesada de la usurpación, va a tener no solamente tiempo, confianza, esperanza, presupuesto para ejercer en su país. Eso es muy importante. ¿Qué significa empoderar al venezolano? Primero, recuperar la libertad. Uno ejerce sus libertades amigos y amigos en las calles, a espacio libre, y uno ejerce mis libertades encerrado en un cuarto. Y eso es fundamental. Al ciudadano se le reconoce en la calle, dijo don Romulo Huertancur. Así que es en la calle donde debemos ejercer esas libertades, sin miedo, a que nos roben, a que nos secuestren, a que nos ataquen. Tiene que ver con servicios públicos, con alumbrado, seguridad, y muchas otras cosas, entre otros. Bueno, empoderar a las fuerzas vivas, de nuevo, empoderar al tercer sector. Actualmente, los usurpadores nos han tratado de imponer una política de miedo que creo que les ha salido muy mal, por cierto. Y un mensaje de nuevo, a esos que todavía creen que pueden subsistir o que Maduro protege a alguien. Vean lo que ha pasado a su entorno. Presos, perseguidos, asesinados incluso. Cumplir una orden los puede poner tras las rejas o peor en una corte penal internacional. Maduro no protege a nadie. Lo que protege es el Estado de Derecho. Es un plan. Hay certezas de que podemos cambiar. Así que esto es importantísimo en este momento. Y además, secuestrando niños, asesinando jóvenes que regresan a sus casas luego de jornadas amplias de manifestación, tampoco es el mecanismo donde van a intimidar al pueblo de Venezuela. Y lo vimos ayer con 5.000 puntos en todo el país. Estamos, seguimos y seguiremos en la calle de Venezuela hasta que cese la insurrección. Y desde Venezuela aportaron usurpando funciones que nos íbamos a cansar. Que se iba a desinflar un movimiento. ¿Ustedes creen que se va a desinflar? Es indetenible la fuerza del pueblo de Venezuela en la calle determinar a recuperar su libertad, a honrar a los mártires, a los mar, a los perpérez, a tantos sacrificios que hemos tenido. Es indetenible la lucha por la libertad. ¿Qué significa reinsertar a Venezuela en el concierto de Naciones Libras? Bueno, lo primero, separar el concierto de la corrupción de grupos irregulares como el ELN, como el narcotráfico, como mecanismo en la sociedad venezolana. Eso es lo primero. pero luego, la capacidad que puede tener Venezuela no solamente de buscar dinero fresco para la economía, sino también de cooperar sanamente con todos los países del mundo. Como hoy, por cierto, lo discutí con el presidente del Europarlamento, el diputado Tajani. hoy, luego de la aprobación, no fue algo simbólico y diplomático, no señor, fue para seguir ejerciendo competencias. Y ya hablamos de la cooperación venezolana con Europa para poder avanzar en rescatar nuestros bienes, en lograr la ayuda humanitaria y muchos otros elementos. ¿Qué significa estar en el concierto de las naciones? Poder recuperar el dinero que se robaron con ese fondo de recuperación de activos producto de la corrupción. ¿Qué significa tener la buena voluntad de muchos amigos y gobiernos que puedan invertir también en Venezuela? Que las puertas están abiertas. Y aquí un mensaje también directamente a Chile y Rusia. Que ha sido como un mensaje como que sí, como que no. Como decía, Maduro no protege a nadie, tampoco protege a sus inversiones. Y ya hemos visto como dos empresas, una rusa y una china, se retiraron. Por cierto, no tiene nada que ver con la protección de activos producto de la corrupción. Tiene que ver con que ya no es negocio en este esquema PDVSA. Y como cualquier empresa del mundo, bueno, protege sus inversiones, protege sus elementos. Ahora, lo que sí protege a la inversión es la seguridad jurídica. Es el Estado de Derecho. Es la estabilidad de la economía. Es frenar la hiperinflación. Incluso, hoy, y ya lo han visto con algunos elementos, a China y Rusia también le conviene un cambio de gobierno en este país. Sin duda alguna. Es lo que puede proteger a la inversión privada, la seguridad, sin duda, y por supuesto, estabilizar la economía en Venezuela. para ir concluyendo y hablar del sábado, que es muy importante. Prioridades. En todo buen plan, y este es un muy buen plan construido por mucha gente, que tiene que seguir abonándose, que la comisión que dirige el diputado Mejía, con José Guerra, etc. va a trabajar y consultar aún más a todos los sectores. Esperen el llamado de la diputada María Magallanes asciende porque sabe que es así. Debe ser muy amplio porque, de nuevo, factor fundamental de un plan país, consensos, unión, empujar políticamente y si algo debemos aprovechar de esta tragedia y de esta crisis es construir rápido esos procesos para avanzar. Así que prioridad, uno, atender la amenaza humanitaria. Ya no he escuchado hablando de esto. Ya gracias a ejercer competencias tenemos el apoyo no solamente de países del mundo, sino también de la industria privada internacional. El día de mañana tendrán ya detalles, tiempo y márgenes de llegada, cuáles son las prioridades a atender dado la crisis humanitaria compleja en el sector salud, en el sector, por supuesto, de alimentos, pero sabemos que estamos hoy paradójicamente en dictadura. Hoy estamos ejerciendo funciones en dictadura, caso muy atípico en todo el mundo y aún muchos medios internacionales se preguntan ¿por qué no te han detenido? Y yo creo que hay muchos factores, creo que son muchos los factores, pero en definitiva debemos aprovechar cada segundo el ejercicio de las funciones para avanzar como sociedad y aquí les dejo una pregunta, luego de estructurar un plan país con tanta gente. Como sociedad y el respeto a un plan al futuro ¿qué hemos aprendido estos 20 años? Como sociedad, como ciudadanos, luego de 20 años y ver cómo derivó este proceso ¿qué aprendimos? de tolerancia de respeto a las instituciones de fortalecer partidos políticos sostén de la democracia del aporte ciudadano en las soluciones creo que esto también debe ser parte de esta discusión del plan país sobre todo de cara al futuro para nosotros poder permitir un elemento que más nunca nos vuelve a pasar la democracia siempre está en juego y hay que protegerla. Así que atender la emergencia humanitaria es fundamental en este momento habilitar los puntos de abastecimiento el día de mañana tenemos detalles garantizar la atención especializada a los sectores más vulnerables promover empleos de calidad y protección del ingreso familiar estabilizar la economía es el segundo factor de nada hacemos solamente atendiendo la emergencia si no saneamos la crisis económica generamos empleo estabilizamos la inflación o como lo dijo el diputado Guerra la frenamos en seco hace unos años estuvimos estudiando el plan real algunos creen que esto saliera de un día a otro este 2019 no, insisto tiene años trabajándose años produciéndose el sacrificio de muchas personas luego por supuesto reactivar la industria petrolera como ente generador de recursos a la industria eso luego por supuesto pasa por la diversificación de la economía nacional y por supuesto ir hacia el restablecimiento y el acceso a los bienes y servicios públicos debe ser de universal acceso a algo elemental como el agua y cuando hablamos de libertades y de nuevo la prensa internacional hoy el venezolano no puede decir ni a qué hora bañarse hablando de libertades no puede decir qué come sino a qué tiene acceso a qué consigue cuando hablamos de bienes y servicios es la capacidad de poder comprarlos no que no los regalen aquí en Venezuela nadie quiere que le regalen nada quiere producir como siempre lo ha hecho y mientras tanto estamos conscientes que hay que tener la emergencia humanitaria este plan no busca apretar por cierto no busca apretar en un país que el 65% de la población apretara el cinturón quiero decir como en argot de los planes de los recortes y algunos otros elementos cómo apretar más a un país que el 65% de la población perdió en promedio 10 kilos qué más se puede apretar busca recuperar busca reactivar busca buscar nuevas fuentes de ingresos para Venezuela este plan no busca chantajear al ciudadano no señor no más control social no más depender de un subsidio hoy lo necesitamos insisto sí y eso hay que entenderlo alguien que hace una cola no lo hace por gusto alguien que protesta por gas doméstico se lo juro que no lo hace por gusto sino por profunda necesidad y eso lo entendemos y queremos que usted más nunca se pueda suscribir o se deba a una lista o a algún otro elemento esto por supuesto no busca proteger intereses de las bandas criminales ya sabemos las mafias que se han conformado en torno a todos nuestros elementos y lo más importante lo decía como objetivo de esto es consensuar este plan este documento que tendrá como punto focal sacar y diversificarlo en todo espacio ya ustedes han visto lo que hace Conatel con nosotros entonces no creamos que porque estamos aquí y hay muchas cámaras y medios a los cuales le agradezco ya todo el país sabe que tenemos un plan o cuántas veces ustedes mismos han escuchado bueno y cuál es su plan ¿lo han escuchado o no? pues hay que salir todos nuestros diputados que están aquí presentes que les pido un aplauso para el esfuerzo de todos nuestros diputados que sin ningún problema resuelto que sin ningún elemento siguen echando el resto todos nuestros diputados saldrán como han salido en cabildos abiertos en asambleas populares a explicar este plan paso por paso las universidades los gremios el sector agroindustrial ya les voy a contar que es el papelito hemos avanzado hermano hemos avanzado profundamente en un proceso que ha llevado sacrificio nuestra generación y no lo hablo por la edad por cierto sino todo lo que nos tocó vivir en el hoy y en el ahora nuestra generación se forjó en el sacrificio se forjó en una dictadura no se envileció y es demostración de que seguimos resistiendo con la frente en alto a pesar de la renta lo contrario aprendimos como sociedad que era para el ciudadano que cada bolívar centavo dólar del presupuesto público debe ser sagrado al servicio del ciudadano no para enriquecerse unos pocos que cada bolívar invertido nos debe doler como sociedad porque si invertimos en agua hay que pensar que no estamos invirtiendo en educación y que cada bolívar que coloquemos en salud debemos también pensar en infraestructura y servicios cierto o sea cada bolívar cada estado nos debe doler y debemos hacernos dueños de eso no más nunca un país de hipoteca un país de propietarios de hecho en Venezuela de que nos duela que hagamos contrabilidad social en todo momento para culminar y contarles el papelito primer elemento significado del día de ayer fue una de las demostraciones más poderosas que hemos visto en los últimos años ¿por qué? no solamente por los 5.000 puntos y la protesta masiva en todos los trincones de Venezuela sino por lo disciplinado organizado y no violento que fue dijimos de 12 a 2 y de 12 a 2 los venezolanos disciplinadamente hemos dado fuerza mucha fuerza en toda Venezuela no por lo tiempo es importante significar yo sé que nos gustaría estar en las calles todos los días yo lo sé pero también sabemos que hoy estamos sobreviviendo también sabemos que tenemos que comer también sabemos que tenemos que llevar comida a la casa y también sabemos del desgaste que nos significó en el 2017 así que la protesta sistemática organizada mantenida como va a ser el sábado este sábado no solamente en Venezuela sino en todo el mundo cuenten con que va a durar hasta que logremos el cese de la ocupación el sábado todos los que queremos debemos ir todos a las calles de Venezuela y el mundo con dos mensajes claros acompañar el ultimátum que dieran los ejecutivos de la Unión Europea ya sabemos el resultado de hoy del Europarlamento y el segundo elemento es lograr y avanzar con procesos de anuncio de cuando va a llegar la ayuda humanitaria vamos a hacer la marcha más grande muy pronto de Venezuela en la historia de este continente para lograr el ingreso adicionalmente en cada ciudad del mundo van a entregar un documento en la cancillería de ese país agradeciendo el respaldo a la causa venezolana y solicitando apoyo en materia de ayuda humanitaria hay propósito hay un mensaje hay una dirección muy clara así que debe ser masiva nuestra concurrencia el día sábado para seguir abonando el terreno de tres cosas y elecciones Venezuela tiene muy clara la ruta sabe que significa cada etapa sabe que va dirigida a un plan país sabe que nos despertamos una pesadilla para soñar con un mejor país sabe también Venezuela que perdimos la democracia y que la respetaremos tanto en los próximos años que más nunca atentaremos nosotros con nuestras instituciones y le daremos un cheque en cambio a nadie nunca más al mundo que nos ve hoy la democracia siempre está en juego hermanos y hermanos siempre y debemos con conciencia respetarla y atenderla a los países que aún dudan de lo que pasa en Venezuela estamos seguros que van a hacer lo correcto y entiendo que hablen de diálogo porque es un mecanismo tradicional en cualquier conflicto y para cerrar ese capítulo debo también decirlo con mucha fuerza no es cierto el usurpador ponga eso como una solución a la crisis ya lo hizo en 2017 él le hace ver a sus acreedores a sus prestamistas a sus aliados que quisiera resolver el problema antes decían que no tenía con quien entenderse que la oposición estaba dividida sorpresa la oposición está más sólida fuerte y enfocada para el mundo entonces dice que ahora sí ahora sí es verdad no como en 2017 que se honró de varios países de Dominicana de México de muchos otros que quede claro nunca más nos vamos a prestar para un falso diálogo en ningún espacio cualquier elemento alguien que tenga cualquier país del mundo a resolver la crisis lo invito a que lo haga de esta manera no es hacer todas las buenas gestiones para lograr un diálogo no no confundamos el vehículo con el objetivo yo invito a todos estos países del mundo que quieren colaborar con la crisis de Venezuela que digan haremos todo nuestro esfuerzo para lograr la solución política a la crisis que vive Venezuela y lo hemos dicho en todo lo de paso estamos dispuestos a hacer lo necesario y hemos ofrecido garantías a funcionarios militares y no militares civiles y no civiles no es a través de una farsa no es a través de la represión que van a lograr avanzar un bravo pueblo que busca libertad democracia comida medicina pero sobre todo futuro para sus hijos y todo lo que hemos dicho hoy mi vida antes de montarme a hablar en este podio también me han preguntado muchos sistemas por mi seguridad o la de mi familia y le hemos respondido en todos los espacios que tememos porque nuestra hija no pueda vivir en su país tememos a que no recupemos la normalidad de un abrazo y familia a la normalidad de un 31 de diciembre con nuestros amigos a los estrenos de año nuevo y ustedes dirán que banal puede sonar eso no, no es banal es parte de nuestra cultura de nuestra esencia de nuestra apertura como sociedad y digo esto y saben que lo había mencionado poco porque miedo me da que se convierta la urgencia en normalidad es decir que tener que perder familiares por falta de medicamentos nos acostumbremos a eso a que mirad Eugenia no pueda como las familiares de todos nosotros luego de recibir esos regalos de última hora salir a robar la bicicleta por su cuadra sin miedo a que la secuestren o que simplemente la roben eso si da miedo a que no me da miedo que en este momento el FAE está en mi casa preguntando por Fabiana que en este momento la dictadura cree que nos va a amedrentar esta información me la dijeron antes de yo montarme a hablar aquí y no empecé por ahí empecé por un plan para todos los venezolanos ¡IFF! 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 ¡A todo un país dispuesto a campeonato! Tenemos a todo un país dispuesto a campeonato. Y aquí estamos en el cielo de nuestra competencia. Así que le digo al FAES y a las Fuerzas Armadas, tienen tiempo de ponerse del lado correcto de la historia. Tienen tiempo de respetar la Constitución. Empecé con la serenidad que me da hablar del futuro, porque lo hemos conquistado en este presente de lucha y en este presente de sacrificio de tantos. Empecé con la serenidad que me da de que podrán cortar una flor, pero nunca detener la primavera. Empecé con la tranquilidad que me da estar vellado en la Constitución y votar con todo un pueblo que respalde un proceso de cambio. Así que señores del FAES, señores del FAES, estoy con mi esposa, mi hija está en mi casa. Y hago responsable de cualquier cosa, intimidación que le puedan hacer a mi bebé de apenas 20 meses. Es lo que le han dicho a todos los de este país. Y les digo, de aquí salgo a mi casa y salimos todos juntos, estoy seguro. A proteger, no solamente a mi familia, sino a lo que representa esos niños hoy secuestrados, esos niños hoy maltratados, asesinados y torturados. Así que invito incluso al cuerpo diplomático, que me inviten a que nos acompañen y a todos nuestros diputados a ver qué quiere el FAES entonces en este momento. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.